A ver, me están diciendo ustedes que le han querido entrar a la casa, a Furia, a robar, ¿no? Le quisieron entrar en su casa, ahí está en vivo Furia. No, acá estoy. A ver, no sé, a ver. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué querés de mí? No sé qué pasó, a ver. ¿Qué quieren de mí? Arre. Esto es en vivo, ¿eh? Perdón, Juli, poné una escoba de cabeza. ¿Qué carajo? Era una forro, pará. Dice, los de D.G.O. ¿Qué? Uy, es que escriben tanto que no se puede leer un pingo, bolá. Había peleas y cortaban por horas para tener material para la gala y nosotros pensamos que se pudieron. Claro, los de D.G.O. eran una forro, siempre que hacías algo interesante cortaban. No, sí, vi uno que encontró a mi hermana a la casa, medio como que cortaron una parte. Y no iba a decir nada malo, pero lo cortaron. Se ve que querían contenido. Sí, querían contenido. ¿Quieren que haga una video reacción más? Furi estaba mirando tapes de lo que pasó con ella en la casa, ¿no? Esperá, vamos a buscar otra. ¿Qué pasó? Nos reasustamos. No pasa nada. Gilada. ¿No pasó nada? Dice Furi. Raro. A ver, vamos a chequear. Báncame un segundito. Uy, ya salió. Yo no sabía de quién miró a Lucas Tarot. Ya salió el... El de Pisces. Esperemos buscar otra reacción. Pelea. Furi. A ver, ¿lo podemos mostrar? Furi. 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 Furi de Manuel. Furi de Coti. Martín. Y Cata. Y Lisandra. Y Manzana. Y Agustín. Buena, concha. Furi, ¿verdad? Furi lo que está haciendo es reaccionar a videos viejos de lo que pasó en la casa. Lo que pasó hace minutos es que Furi, como estamos viendo ahora, está haciendo un directo en TikTok. Y en el medio, sí, de una reacción, como está mirando acá en pantalla ella, con el celular, le sacudieron la puerta del departamento, ¿sí? Y tuvo que salir a ver qué estaba pasando. Porque, a ver, le estaban sacudiendo la puerta. No sabemos si es una persona que le quiso entrar, si quiso hacer un chiste, qué sé yo. Así, Furi estaba. Ahora, por ejemplo, está mirando lo que ocurrió con ella y Licha en esa pelea tremenda que ocurrió unos días previos a que Licha se vaya de la casa que quede afuera. Mira, esto lo grabaron en Twitter. Ahí está subido. Esto es el momento donde Furi siente que le están embujando la puerta de su casa. Creo que Furi se iba a mudar, ¿no? Porque creo que su casa, no sé si se hizo pública la dirección o algo, pero creo que si tratás de averiguar a dónde vive, es fácil. Lamentablemente van todos los móviles. Esto es lo que pasa cuando les chupa un huevo tu vida diaria. Porque, a ver, van hasta la puerta de tu casa, un programa de tele, te filma, te muestra la entrada de tu departamento, la entrada de tu casa, y es un peligro. Porque todos saben a dónde vivís y no sabés. Si un loco va, te quiere partir un palo en la cabeza, ¿viste? Es un peligro. No hay trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo. Gracias. Ahí Furia siente que le están empujando a la puerta de la casa y dice no voy a abrir. Claro, capaz hay algún fan, tipo, me sacudieron la puerta, no te jodas. Que llame a la policía o algo, total. Tal cual, de pronto se volvió una película de terror, de terror, de ingenio de terror. Pero cagalo trompada, Furia. Escuchan de marrío y como hablo, saben que estoy acá. No, es que te pateo la puerta yo. Claro, cagalo trompada. Igual está sola, ¿no? Qué coño. Qué mar. No, espere, les voy a contar lo que pasó el otro día. Eh, a ver, no deben ser los fans. Debe ser, a ver, debe ser algún loco que está empujando la puerta, qué sé yo. Eh, el que te quiere entrar a robar o el que te quiere entrar a afanar o el que te quiere pegar un palazo en la cabeza lo hace de una y entra. No hay que tantear un poco la puerta, entra. Eh, va, se está riendo acá, pero dice que tuvo miedo. Eh, esto pasó hace unos minutos, pero sigue ahora en vivo. ¿Está, está Furia en vivo? A ver, seguimos mirándola que sigue, que sigue en vivo. No tengo nada. Eso no va a ser posible. No fue por eso ya. Se trají el oso. Julián, a la concesa. Julián, a la concesa. Este momento fue épico cuando Furia no le hacía caso a Gran Hermano. Le decía, Furia, vení al confesionario. No. Furia, vení al confesionario. No, no voy a ir. Furia, vení, no voy a ir. Tomá. No, 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 no quería ir. Estaba encaprichadísima. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Yo te estoy diciendo, están por entrar cuatro personas un domingo. Estás en vivo, ¿eh? Cuatro cuchos. Cómete diciendo... Furia está mirando los momentos que ha encontrado de ella en YouTube y en Twitter, de sus mejores momentos en la casa. Chicos, a ver, estuvo en pantalla siete meses. ¿Saben? Tiene siete meses por delante para ver todo lo que hizo. Si hay alguien que hizo cosas en la casa, fue ella. Así que tiene... A ver, no es que Zoe está mirando sus mejores momentos. Perdón, Zoe, te quiero, pero... Pero Furia tiene siete meses más para verse ella con todo lo que hay. Ahí me preguntan qué pasó. Sí, se está dispuestando Direct TV. La onda de lo que pasó fue lo siguiente. A mí me iban a nominar. Tipo, porque ya estaba repartado que me iban a nominar. Entonces yo dije... Antes de que me nominen, yo tengo que buscar la manera de autodominarme. Entonces yo sabía que algunos los habían nominado por micrófono. O sea, hay que desintegrarse y los habían tocado. Sin querer. Bueno, yo ya había llegado a un punto en el que estaba harta de la pelea. O sea, de la pelea que había en la casa, que era contra vos y dicha. Sí. Yo decía... Esta que se viene me nominan. Esta que se viene me cancelan. Esta que se viene, esta que se viene. Hasta que dije, bueno, voy a probar. Empecé a mirar el micrófono. Entonces lo empezó a observar y no estaba bloqueado. Entonces lo apagó. Lo apagó y le saco la ficha. Y después me lo saco. Y me empiezan a llamar. Empiezan a llamar, empiezan a llamar, empiezan a llamar. Bueno. Yo después de ese día, ese sábado, dormí como 12 horas. Me levanto justo, creo que era domingo. Entonces le digo, yo sé lo que dice, sé que tiene una sanción severa, ¿no? Entonces el gran mano me dice, sí. Nada. Me sancionan. Me acuerdo de eso. Cuando me sancionan. Me sancionan y me dicen, estás nominada. Pero después llegaban las nominaciones, las que venían después. O sea, yo no sabía que Lich iba a quedar en placa. O sea, lo que vimos antes, recién. Lo que pasó después de la pelea de Lich y toda la bola. O sea, ya venía medio por ahí. Ahí es cuando yo quedo en placa. Queda Lich en placa. Quedaos en placa. No sé qué más hay que quedados. Esperen que me salga toda la advertencia. Gracias por la corona. Y saben que me salió bien. Porque Nico lo deja en placa. Quedamos todos. Y bueno, yo al final me quedo. Y Lich ya quedó eliminado. Pero en realidad fue porque yo sabía que me iban a nominar. Y dije, antes de que me nominen ustedes, me nomino yo. Corta. Y ahí salió el 2x1. Me quedan 10 minutos. Así que vamos a ver otra. Rebelde, wey. Mal. Esperen. Bueno. Esperen que te voy a buscar. No, esta es modísima. En la casa pasaron cosas. Enfrentamiento feroz entre Isabel y Furia. Vamos a escribir la Furia. A ver cuándo hace stream. Después te mostramos toda la secuencia y el porqué de este encuentro. Mirá. A ver. Es grande Isa, boludo. No puede estar pasando esto, chabón. Yo no me quiero meter en la boca del lobo, mamita. Boca del lobo. A mí me da cosa, boludo. No quiero que la... Me siento mal, boludo, involucrado. Yo también. Es una mina grande, boludo. Es una mina grande, boludo. Es una mina grande, boludo. Quiere meterte en la arca piña, boludo. Claro. No, no puede estar aguantando. Es una mina que necesita dormir. Pero también los que se mueve la gente tiene. Yo me quise meter. No, sí, Eva. Eva, Eva, Eva. Bueno, boludo. ¿Qué querés que hagan? Qué lindo que se vea que se vayan todos de una vez. Ay, sí, por favor. Bueno, no mostraron, pero... Pero la verdad que nadie... Tuvo resaltado, pero es que lo adelanto. Ahí está. Julia, lo que se está dando cuenta, como todos los que salen de la casa, es que muestran un 10% de lo que pasa. Sí, y bueno, esto ha pasado siempre. Hombre, que pasa algo en particular en la casa y te muestran 10 segundos de lo que ocurrió. Quizás lo más importante no te lo pasan o cosas puntuales que han dicho no han aparecido nunca y no nos vamos a enterar tampoco porque censuraban. Y quizás Furia dice, no, pero pasó esto. Y en el tape mostraron un 10% y lo más importante no lo pasaron. Fíjate que acá está mostrando cuándo se peleó con Isabel a los gritos estaba. Soy igual que vos, por eso estoy acá. Sí, soy igual que vos. Ahí digo, soy una persona. Eso, está increíble. A ver, ¿qué soy? Decímelo. Si estuvieras durmiendo, no estuvieras saltando. ¿Sabes que de acá me sabéis? Nadie abrió con vos. Nadie dijo tu nombre. Fui a... ...me... ...no. Fui a... ...no. Fui a... ...me... ...no. No, si no, no, no. Estoy escuchando. Yo no me arrepentía. No me arrepentía. Sí, sobre todo solo. No soy, no soy, no soy, no soy. Se perdon. Se perdon. El tanga. Ay, qué lindo que estoy. Estas son las gileras que leo. Voy a dormir acá porque estoy. Dormir acá donde está. Corresponde dormir donde quieras. De ahí te dice que te vayas. Normal. Básicamente no soy necesaria para que yo sea feliz acá de él. Pero no me jode que te pongas así, ¿eh? No me jode. No me jode. ¿Querés popular? ¿Querés ir más? ¿Querés ir más? ¿Querés ir más? Yo no me robé nada. Acá todos se roban todo, ¿eh? Yo no. Bueno, no sé. Yo no sé. Hay 80 cámaras. Yo no. Hay 80 cámaras. Yo no. Bueno, bendita seas. No se metan conmigo. Pero yo no te digo a vos, la reina mayor, ¿sabés? Bueno, gracias. Por Dios. Pero vete, le dan cuenta que es una... Haber, hay falta de comunicación. ¿Entendiste mal? ¡Qué quilombo! ¡Perfecto! ¿Listo? ¿Puedo dormir? ¡Gracias! Sí, voy a dormir tranquila. ¡Qué lindo, quilombo! Y esto sigue. Hasta el punto sigue, que esta noche... Bueno. ¡Qué carajos! ¿Qué carajos? Yo no lo vi antes de llegar a casa. Tipo, por Dios. Es una locura todo lo que vivimos. Ni caer risa. Ese día fue cuando yo me robé los huevos. Y me caga pedo. Claro. TikTok. Cuando... Cuando Furia se escondía los huevos en la riñonera. Del micrófono. Entonces Gran Hermano la llamaba. Y le decía, Furia, eso está prohibido. Eso está prohibido. Entonces era que en el otro cuarto todos se divertían. Pero nosotros no nos podíamos divertir. Porque Isabel quería dormir. Entonces era como... Claro, Isabel quería dormir. Tipo, no podíamos ser felices. Julio. Eso está prohibido. No, muy zarpado. Bueno. Bueno, Julio, ¿me podés mandar un saludo? Ya me voy yendo, ¿eh? El time de Navidad. Vamos a hacer otras video reacciones más adelante. Bueno, gente, les voy a mandar un saludo enorme. Hermandad, Furia va a utilizar. Bueno, Furia, sigue, sigue, sigue. Nos queda... Me queda un temita. Ya nos vamos a sus audios. Mañana, porque... Se nos va a hacer muy tarde, si no. Porque lo de Chile es mucho. Hoy pasamos un poco lo que es... Mirá, 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 mirá. Eh... Ehm... M... Y, K, K, K.